Música Música Pronto, camarada, todo terminará así Pronto, camarada, todo terminará así Música 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 No se pasa, no me cae el sol Pronto vendrá vida, terminará Las señales que brindan Pronto vendrá vida, acabará Pronto vendrá vida, terminará Pronto vendrá vida, terminará Pronto vendrá vida, terminará Aunque pasen las calles, te sombras de mar, tú sabés Aunque pasen las calles, te sombras del mar, tú sabés Quinta sin respuesta ya, nuestra salvación Canta hoy al Señor que salvó el Señor Deja si nos cuesta ya nuestra salvación Canta hoy al Señor que salvó el Señor Pronto me trají con el mundo Pronto me trají con la cámara Pronto me enseñar Pronto me enseñar Pronto me enseñar